Simplemente, señor vicepresidente, a recordar que este cantón, bellamente ubicado, rodeado por estas colinas de los Andes, ya fue cantonizado en 1824. Desgraciadamente, tuvo reveses históricos, pero finalmente en 1897, con el viejo luchador, queda como cantón definitivo. Si no, ya fuéramos cantón ya más de 190 años. Dar la bienvenida a este lugar histórico del 27 de febrero de 1829, donde nace también la patria, donde nacen también los granabelos de Tarqui. Este pueblo realmente es un referente histórico, donde nace también el Día de las Fuerzas Armadas, un pueblo referente religioso también. También, antes de pedir, hay que ser agradecidos al Banco del Estado, al Ministerio de Obras Públicas, por el equipo que está trabajando en otros caminos, al bien, con todos los proyectos que en este año se han arrancado. Agradecer por la obra que se hace en San Gerardo, por los proyectos estratégicos. Yo sé que el país hoy vive una situación económica no difícil, pero estoy seguro que con nuestro gobierno, tiene la capacidad y la suficiente estrategia administrativa para sobrevivir. Estoy seguro que el próximo año tendremos una salud económica mejor. También, nuestro total respaldo a los proyectos estratégicos de nuestra zona, dentro del marco de absoluta responsabilidad ambiental y regalías, creo que eso está claro, lo que viene haciendo el Ecuador y más que nunca soberano, esos recursos naturales con una responsabilidad que el mundo lo está admirando y lo está tomando como ejemplo. Antes de pasar a los puntos que creemos que es urgente para nuestro pueblo, quiero simplemente recordar lo que ya está dentro de los planes, el tema educativo. Es urgente la repotenciación de nuestros colegios, como es Alejandro Atrade, como está de San Gerardo, de Lente, de Asunción, que sin una educación, créanme que nuestros pueblos son a veces vilmente engañados, vilmente mentidos, y puede llevar a situaciones bastante difíciles. Así mismo, aspiramos que el Distrito de Educación, para equilibrar nuestras zonas, podría estar aquí, es un periodo de la población. Por otro lado, también el tema de la salud. Hace años con la población, cuando era párroco aquí, construimos, ampliamos la capacidad de hospitalización aquí, con todos los migrantes a quienes agregamos inmensamente, la población ampliamos, equipamos, sin embargo, queremos que eso se siga mejorando, este equipamiento, pero aún no llegan unas cámaras, porque hay una disputa, o disputa, de que si es hospital básico no lo es, y la población no se exige, y creo que hay las condiciones técnicas, y ahí quiero pedir a Sembrades que hagan una actualización técnica, para que se haga ese hospital básico por todos los proyectos estratégicos, que creemos que va a servir muchísimo aquí en el hospital, y por la cercanía de las situaciones de emergencia con Cuenca. Por otro lado, también solicitamos al Ministerio del Interior, que está dentro de los planes, la conducción de un UBC y el equipamiento con patrullas. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, hay demasiado robo, como se han hecho tantas vías, que hay que arreglarlas, ¿no? Se han hecho muchas vías que incursionan a las fincas y a las comunidades, eso produce, todavía en otro lado, mucho robo de ganada. También, al Ministerio del Turismo y Reposo, un proyecto, me estaba dando buenas noticias la señora subsecretaria de aquí, hay un proyecto importante para el chorro. Y finalmente, tenemos estos tres aspectos que queremos plantear, el tema de la vialidad. El decreto presidencial que da o facilita a que los pueblos o comunidades que estén cercanos a las vías principales, creemos que deben aplicarle aquí, el señor Vicepresidente, el Ministerio de Obras Públicas, hablaba también con el señor Presidente, dice, veamos todo nuestro respaldo. Nos necesitamos no menos de los 10 kilómetros de asfalto para apoyar en el centro histórico que nos hace falta y que son las vías de las comunidades que tienen acceso a la vía principal. O sea, creemos que con ese quilometraje dejaríamos al quilombo en buen estado de la vialidad, al cual potenciaría el cambio de matriz productiva, el turismo en todo ello. Por otro lado, también, la ampliación del mercado. Tenemos un mercado que está saturado, la gente vende en las calles y es un conflicto permanente. Creemos que esta ampliación del mercado permitiría a puestos de trabajo vender más de nuestra producción, invitar más al turismo a condiciones mejores que podríamos presentar, lo cual sería un regalo inmenso de reactivación productiva. Y también estamos planteando una cubierta metálica aquí atrás del Salón del Pueblo. Ustedes ven, tenemos cambios climáticos inmensos y son fuertes. Justamente aquí es la zona donde nace la Cuenca de Cubones y tenemos aquí al Señor de Girón. A veces, hace tres días estuvo despejado totalmente, pero en dos días el clima es así. Tenemos neblina total y lluvia. Y eso nos permite a los eventos sociales, culturales, religiosos poder hacerlo con tranquilidad. Creemos que este espacio social es importante para la sociedad. Entonces, tenemos planteado esa cubierta metálica. Y también, finalmente, una escuela especial que está construida ya un 50% de la estructura total. Tenemos aquí una importante población de niños especiales que vienen de San Gerardo, que vienen de la Asociación, que vienen de San Fernando hasta de Santa Isabel. Es un... Y yo creo que si nosotros no respaldamos eso, ellos no lo van a poder, porque las familias tampoco lo pueden con toda esa situación bastante complicada para ellos. Entonces, creemos que esto es importante para ellos y sería una respuesta humana, sí. Señor Presidente, señor Vicepresidente, esto es lo que planteamos. Y si no podemos hacer hasta el 2017, creemos que hay la voluntad del Gobierno Nacional y la responsabilidad, podemos pedir que se siga, podemos pedir la reelección para que estos planes se hagan realidad. Primero, gracias por ser la atención, por recibirnos. En cuanto a las unidades educativas, darles la información que aquí en el Cantón tenemos los 1.899 estudiantes. Está programado de potenciar dos instituciones educativas durante el año 2016, que es la Alejandro Andrade y Nigno Jara, y en el 2017, perdón, 2017, Ciudad de Girón. Bueno, con respecto a la Escuela de Educación Especial, es una escuela que desde el municipio tenemos que allí coordinar tanto con el municipio como con el MIES para continuar dando atención a las 26 personas. Allí nosotros dotamos de algunos docentes, pero debemos ponernos de acuerdo para continuar con la atención. Efectivamente, la idea es que nosotros podamos mantener el hospital en Girón, un hospital que tiene una historia de muchos años. Es importante dos cositas completar en la historia que contó José Miguel. Girón tiene como cantón ciertamente largos años de historia y fue el origen de dos cantones posteriores, Nabón y Oña, por lo menos, en el mismo territorio. Y, claro, en esa lógica también han tenido un conjunto de prestaciones y servicios. Una de ellas era el hospital. Cuando se hace la planificación nacional, se prevé hacer un centro de solitipo C en el marco de la planificación nacional. Pero aquí ya había un hospital que está funcionando, es un hospital que sigue funcionando, que hace cirugías planificadas y que además en poquitos días, semanas, se instaló un nuevo equipo de rayos X en este hospital. Se abrió algunas adecuaciones para garantizar que siga funcionando y dando el servicio que tenemos. Yo ahí aprovecho, ojalá, podamos coordinar la coordinación zonal 6 en el municipio para hacer la entrega de este equipo de rayos X que está implementado en el hospital, que da una seña de la voluntad del Ministerio de seguir garantizando el servicio en esta zona. Bueno, nosotros dentro del proyecto de la Fuente Girón Pasaje vamos a hacer el acceso al hospital, que es así que está previsto. Pero los 10 kilómetros de asfaltado, nosotros podemos incluso apoyar, como lo hemos comentado anteriormente, con el tema de la maquinaria, pero yo no puedo comprometerme a 10 kilómetros de asfaltado porque es completamente municipal, es el departo urbano. Tenemos toda la disposición de financiar la ampliación y la organización del mercado con los estudios que está por presentarnos y que tampoco afectaría su capacidad de endeudamiento. Ya hemos acordado. Vice Presidente, este es un tema que lo hemos conversado en varios momentos con José Luis. Realmente lo que, digamos, al ser una escuela, al ser el planteamiento de una escuela inclusiva, también tiene que ver el Ministerio de Salud. Lo que le hemos planteado al alcalde es que de manera conjunta, con educación, educación y MIES podamos trabajar con él, lo que podría ser una propuesta de modelo de gestión. Porque el MIES tiene, digamos, las funciones y las competencias para apoyar centros de atención a personas con discapacidad, en tanto que educación tiene el rol más en el campo educativo. Entonces, la propuesta es esa. Vice Presidente, lo habíamos comentado con José Luis. Gracias.